Y lo que decimos en la conferencia política, ¿qué es? Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial. Y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. Yo la niña mía. Yo la niña mía. La índole.